Diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron este martes sobre la crisis que están atravesando los venezolanos. Dijeron que esperan que se pueda solventar la situación sin tener que recurrir a la violencia. Vemos nosotros con buenos ojos esta situación que se está dando. Esperaría yo que Venezuela se normalice y entre en el carril de los países democráticos. Pero obviamente esto pasa porque el señor actual presidente deje el cargo, ya sea de una forma abrupta o una forma a través de las elecciones. Pero de eso debe de cambiar porque está retrocediendo lo que es el progreso de todo el pueblo venezolano. ¿Está en todo su derecho el pueblo de esta operación libertad? Por supuesto que sí. Incluso nuestra constitución da el derecho al pueblo a lo que es la insurrección cuando no está de acuerdo con la política de gobierno, con un mandatario en sí. Yo insisto en que estos problemas son los pueblos los que tienen que resolverlos. Creo que si la gente mayoritariamente no quiere ya al gobierno actual, hay mecanismos democráticos para expresarse y para decirlo. Creo que si hay mayoría que lo quiere pues también hay mecanismos para ello, pero en este momento creo que la injerencia internacional hace muchísimo más daño y ayuda poco a ese pueblo. La diputada del partido de gobierno, Nidia Díaz, dijo que condena la intentona de golpe de Estado que se ha querido dar en Venezuela. La solución sea entre los venezolanos a través del diálogo, del entendimiento, de la concertación interna y de la negociación. Ese es un principio que nosotros tenemos el respeto a la soberanía y autodeterminación basado en la constitución de la República de un país, en este caso Venezuela. Al igual que en el 2011, nosotros rechazamos este día temprano que se hubiese pretendido dar un golpe de Estado. Esa intentona que ha habido, nosotros la condenamos, no estamos de acuerdo y rechazamos cualquier intromisión e injerencia por parte de fuerzas externas hacia el caso de Venezuela. Lo que sí estamos apoyando son todas las iniciativas de México, Uruguay y cualquier parte del mundo que quiera sugerir una solución política. Es así, las apoyamos entre los propios venezolanos sin injerencia de ningún tipo. No estamos de acuerdo en agresiones, en golpes de Estado ni invasiones.